Hoy corrimos lo que es la categoría K2 Master, dentro de todo era más o menos lo que veníamos a buscar, hemos entrenado muchísimo para lograr esto, se pudo ganar bien, creo que la idea era probar hoy en lo que era el K2 Master el bote, el bote respondió bárbaro, pudimos largar bien, hacer una buena diferencia en la salida, y después ya preocuparnos para que el bote rinda lo mejor posible, así que bueno, más que contento el hecho de poder ver ganado el Mundial en K2 junto con Martín, así que bueno, en este momento disfrutando eso, pero bueno, somos conscientes que nos queda lo más duro el fin de semana que es el K2 Senior el domingo, así que bueno, trataremos de descansar y llegar de la mejor manera para que el K2 vuelva a rendir de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.